...juntos, no sé... ¡Ay, llámelo! También es sin meterse en la llaga, pues... Dígale que me cortes al teléfono, ¿no? ¿Ah, ese? Sí. Ah, bueno, listo. Dígale, a ver, no mentiras, que si ese no me contesta, yo sí tengo un amigo que me cortes al teléfono. ¡Don Johnny me viene a esa hora, 7 y 23 de la mañana en callejeando! ¿Cómo vamos, Don Johnny? ¿Aló? Hola, Don Johnny. ¿Cómo va, mi amor? Buenos días, bendiciones para todos. Que el Señor me los proteja, me los bendiga y me los tenga con salud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Tan lindo! ¡Don Johnny, qué ando haciendo! Hermoso. ¡Nada, Zenita! Por aquí despertando en la finca, cubierto con la sangre del Todopoderoso. Porque no hay nada más rico que despertar en el campo con el sonido del gallo. Cuando quiera venga, sepa a la finca para ponerle a sonar el gallo. Las gallinas, todos los salen de aquí. ¡Ay, no, no! Don Johnny es una persona muy seria y obviamente usted sabe que le está hablando, ¿cierto, Don Johnny? No, Johnny, pero ¿cómo me llama su gallo? El gallo, el tengo varios. Sí, señor, tiene varios. Hay uno que yo le pongo la coca de maíz y en vez de picotear en la coca de maíz, va y picotea contra una pared, se equivoca. Sí, se llama Malili. Se llama Malili. Vea qué tan bueno. Malili patiño, se llama. Vea, no patine tanto, Don Johnny, mucho concierto. En semana me dedico a las labores de la finca, Sara, por ejemplo, aquí estoy tratando de vender un ternerito que ya está como Andrea Echeverry. ¿Cómo? De este tau. ¿Qué te ha pasado? Venga, pase a mi hijo, Don Johnny, yo lo quiero saludar. Ya lo paso, pues. Muchas gracias, Don Johnny, que esté muy bien. Andi, que pase el teléfono. No, yo no, pa. No, yo no, pa. Que sí, hombre, pase. Hey, buenos días, mi reina, la buena para todos. Ah, Andi, pero sé por qué no les gusta hablar por teléfono, por Dios, ah. Lea el otro pedazo de libreto, madre. Dígame, pues, por qué no nos pasa. No, díganlo bien, díganos qué pasa. Díganos qué pasa. ¿Qué pasa? Usted también debe de arreglar, Andi. No, pues que no los pueda arreglar todos tampoco. Mi reina. No, amor, pase usted, pase. Ya, peinó la moto. Pase, pase usted, pase. No, yo no, hijo. Ah, no, el que dice eso es usted. Peticiones para todos, que la sangre del Señor Jesucristo me los cubra y me los protea. Está lindo. Vea, pues, vea. Vea. Y, don Yónico, ¿cómo vamos a negociar ese ternero? Vea, hagamos una cosa, Sarita. Dejemos el ternero quieto y mejor vamos a hacer un trueque. Sí. Ustedes me envían un disco de espinosa paz y una boleta para ir a ver los tigres del norte. Sí, señor. ¿Y usted qué nos envía a nosotros y nosotros le mandamos todo? Les envío bendiciones para todos. Que la vi, María me los cubra con su manto. Andy, despídase. No, yo no, pa. Sí, sí, venga, despídase, a ver. Ah, bueno, entonces la buena para todos mis reyes y que yo los bendiga. Andy. ¡Lindo! Andy. ¿Qué? Cuídase mucho. No, yo no, ma.